¿Cuál es la novedad más importante de repente es la incorporación de Guillermo Salas en la categoría 9-9? Es jugador muy relacionado a nuestra institución, que conoce la idiosincrasia, conoce el estilo, puede imprimir identidad a nuestros jugadores. Y bueno, estamos contentos por su incorporación y estamos ya iniciando los trabajos con él y su categoría. Nuestro principal objetivo siempre como divisiones menores, antes que los títulos y resultados, está la promoción de jugadores. Entonces estamos en todo un trabajo ahí con Gustavo Rodrano, con Holsen, para intentar promover jugadores hacia el primer equipo y hacia el equipo de reserva. Y después, obviamente es importante que los chicos estén bien formados y que estén formados también con una mentalidad ganadora. Ojalá este año podamos cerrar con un par o tres campeonatos, esa es la idea. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en la captación, que es uno de los pilares fundamentales en nuestro trabajo. ¿Cuál es la idea de la carrera de la carrera?